El parque ecoturístico El Salado de Envigado se encuentra ubicado en la vereda El Bayano y lo cruza la quebrada La Ayurá. Este es un espacio que cuenta con 170.000 metros cuadrados de extensión que lo posicionan como uno de los parques ecológicos más grandes de Antioquia. El 22 de julio de 2021 es una fecha que marcará la historia del parque y de nuestro territorio, pues aquí se dio inicio a uno de los canopis más modernos y seguros del país, una atracción sin igual que tendrá un recorrido de 441 metros, con tres estaciones que permitirán el avistamiento de hermosas especies de fauna y de flora. Energía renovable, materiales alternativos que incluyen paneles solares para iluminación en lámparas y el uso de madera plástica son solo algunas de las bondades que tendrá esta gran obra amigable con el medio ambiente. Es un canopy de los más modernos del país, de los más seguros también de Latinoamérica, con normas internacionales, 441 metros de línea de canopy, tres estaciones. El 10 de diciembre se entregaría la primera etapa y el 28 de febrero la segunda etapa, 28 de febrero del 2022. El deporte y el ecoturismo serán la mezcla perfecta para que propios y visitantes puedan disfrutar de este mágico espacio, que tendrá una inversión de 2.000 millones de pesos. Juntos sumamos por Envigado.